¿Qué mensajes le podrían dar a ustedes en medio de esta coyuntura y de estas medidas a los empresarios que hoy se ven desesperanzados, que están siendo atacados algunos injustamente, otros justamente, para mí no está sobre la mesa, pero están siendo atacados, se están desesperanzando, o sea, ¿con qué ganas de seguir invirtiendo en Venezuela si no hay garantías de nada? Si simplemente salgo una noche en una cadena nacional y literalmente mando a saquear. Y ayer pareciera que hubiese abierto la brecha al sector textil, calzado, y para ustedes contar lo que puede venir por allí. Bueno, básicamente que tenemos una base democrática en el ADN que no vamos a perder. Venezuela tiene sus problemas como cada país en el mundo lo tiene, pero hay muchos empresarios que han florecido en este país, que le deben a este país un acervo empresarial, familiar, que han visto sus negocios prosperar y que tengan un poco de paciencia porque eso no nos lo van a quitar, porque un grupo de personas por aferrarse al poder quieran darle una patada a la mesa y decir ahora nosotros imponemos todas las reglas, imponemos que se gana todo el mundo cuando el tema Cadivi se generó desde el propio gobierno y cuando ellos no ofrecieron a la población un mecanismo de control de cambio para dar prosperidad y se la han arrebatado. Los índices de inflación son calamitosos y que lamentándolo mucho Nicolás Maduro, y esa es la garantía que tiene el empresario, está luchando contra algo que tú no puedes luchar, que es contra la propia naturaleza humana. El ser humano responde al incentivo, el ser humano responde a una realización en el espíritu desde el punto de vista de confluir creatividad, imaginación, y todo eso está alejado del socialismo, del comunismo, y él va a fracasar. Más allá de su desempeño, ¿por qué va a fracasar? Porque tú no puedes luchar contra la naturaleza humana, porque todo el que ha luchado contra la naturaleza ha fracasado. Diputado, ¿hay alguna acción que tengan prevista desde la Asamblea Nacional o desde los factores de la unidad, desde la mesa de la unidad, para, digamos, combatir o en su momento también apoyar al sector empresarial que hoy está siendo golpeado y darle un mensaje al país, que como dice la pregunta, o sea, ¿qué hacen los venezolanos? Algunos están metidos en las colas, otros están viendo con mucho miedo la situación. ¿Qué decirle a los venezolanos? Bueno, lo primero es que nosotros como diputados creamos un movimiento que se llama La Movida Parlamentaria, que lo organizamos más, lo conformamos más de 25 diputados de distintas toldas políticas. Aquí no está un tema de partidos, es un tema de que nos organizamos para salir a la calle, para hacer ese parlamentarismo de calle o contacto directo con la sociedad, con toda. O sea, nosotros no estamos defendiendo a los empresarios hoy o porque nos interesa o mañana los estudiantes. No, estamos defendiendo a toda la sociedad porque lo que estamos viendo es que las necesidades que vive el venezolano son ahora casi que universales. Es decir, no es que la clase media no sufra necesidades y los pobres sí, o es que los pobres no sufren necesidades y los empresarios sí. Es decir, todos los venezolanos hoy estamos sufriendo necesidades de algún tipo, todos. No importa la condición social, no importa el sitio donde vivas. Uno es en mayor o menor medida, pero cada quien siente que está pasando necesidad. Los empresarios tienen graves problemas de entender, de comprender este juego político que se está viviendo hoy y de cómo redactarse. Están todos los días buscando cómo adaptarse, pero es que el trabajador también pasa todos los días redactándose y el que no tiene trabajo está buscando redactarse y el que está en la arena política también está redactándose. Es decir, frente a momentos como este, lo más importante y una de las cosas que ha demostrado las crisis políticas de todos los países, es que frente a momentos como este, nosotros debemos, más bien, en vez de apoyar el caos y sumergirnos en la desesperanza, es entender que sólo las instituciones pueden revertir los procesos de formación de un país. Sólo las instituciones. Ah, bueno, que las instituciones no funcionan, que las instituciones están mal. Sí, pero las instituciones somos cada uno de nosotros. El ciudadano, cuando entiende que tiene derechos y tiene la oportunidad, y ahí respondo a tu pregunta, tiene la oportunidad de defender y hacer valer sus derechos, es cuando en ese momento se activa la institucionalidad más democrática que es la constitución que tenemos. Cuando el ciudadano entiende que, mira, sí están saqueando, pero más allá de eso, yo tengo unos valores que me indican a mí que tengo que apostar a la paz, que tengo unos valores que me indican a mí que tengo que apostar a que esto se resuelva por la vía pacífica y no la vía de las armas, que tengo que entender que los que están provocando esto son el antigobierno y que la única manera es participando activamente, entonces en esa medida vamos a tener algún claro, no estoy diciendo que todo se va a resolver de la noche a mañana, pero sí un claro para empezar a resolver las cosas. Y repito, nada se construye desde arriba, creo que todo se construye desde abajo de las bases. Los edificios que han durado toda la vida se construyen desde abajo. El gran empresario que hoy existe es porque era un pequeño empresario cuando arrancó. Es decir, toda sociedad democrática se construye desde las bases y este es un buen momento y no quiero tacharme de electorero, pero es que este es un buen momento el tema de las elecciones, un buen momento para reconstruir desde las bases ese equilibrio que tanto necesitamos los venezolanos.